un tutorial para todos ustedes un tutorial amigos que sinceramente está muy pero muy pero muy pero muy pero muy pero muy bien amigas la neta está muy pero muy bien amigos así porque porque es un tutorial no se les haya pasado amigos que por ejemplo en mi caso me ha pasado a veces de que no puedo estar en el grupo de xbox no puedo cambiarme por ejemplo conocí en forna y no puedo cambiarme al chat de forna y todo eso y es un es una molestia amigos que sinceramente son errores de la consola o si son errores de la consola porque no soy el único que le pasa o también de que me saca del del grupo de xbox amigos y pues eso eso obviamente pues castra no te castra de que pues quieres estar con tus amigos y de repente te sales o algo así o tales ejemplos cuando se alentiza o te se te congela por ejemplo la gente online se te puede llegar a congelar el juego porque a mí me ha pasado amigos ojo lo a mí me ha pasado y eso y pues yo les vengo a tener un método amigos para que pues ya no tampoco les puedo asegurar que haya no pero si ya no se va a notar los más constante o algo así aparte se van a sentir mejor porque van a limpiar su consola y todo eso amigos para hacerse para hacer esto amigos solamente nos vamos a ir para acá y nos vamos a ir a la parte de configuración amigos y una vez en la parte de configuración obviamente otro consejito que siempre lo digo pero pues pues para la raza nueva que siempre porque siempre hay gente nueva que ve este estilo de vídeos pues se van aquí en modo de suspensión y arranque y aquí amigos yo lo tengo pues en espera pero ustedes para que les funcione mejor la consola para que no sea más lenta o se trabe o así pónganlo en ahorro de energía amigos siempre pongan en ahorro de energía ya que pues va a conseguir va a consumir menos energía y cuando encienda la consola pues va a ser como si se reiniciara amigos como si se reiniciara pero ojo amigos un pequeño consejo cuando estén descargando un juego o algo así pónganlo en modo de espera y obviamente activan esta opción de apagar el almacenamiento cuando el Xbox esté apagado para pues para que si están descargando un juego de pues no sé 40 gigas y así y quieren apagar la consola y ya cuando se levanten o más de rato que vayan a encenderla pues ya esté descargado el juego amigos así que es un pequeño tip también pues para la raza pues ahí si lo quiere aplicar nos vamos a ir acá amigos en dispositivos y conexiones y nos vamos a ir aquí en blu-ray amigos y una vez acá nos vamos a ir al almacenamiento permanente y esto dice aquí algunos discos blu-ray descargan contenido relacionado y el cual se guarda un almacenamiento permanente es necesario que sea borrado para que puedas usar contenido relacionado de otros discos te avisaremos cuando esté lleno esto pues sinceramente ni siquiera te avisa si está lleno o no y le van a picar en borrar almacenamiento y una vez en borrar almacenamiento amigos nos vamos a reiniciar la consola amigos obviamente mantienen presionado el botón de voz o sea el botón va el botón de la lucecita del Xbox y reiniciamos la consola amigos si pues requiere reiniciar tu consola y pues si amigos esto va a ser un reinicio de consola amigos no lo vayan a malinterpretar como de que ajá es de fábrica algunas veces les voy a contar he tenido errores muy pero muy graves de que cuando yo transmito en mi canal de Twitch que ahí les voy a dejar el canal de Twitch en la parte de la descripción si quieren jugar un Fortnite o algo así me ha pasado que mis amigos o cuando alguien está conmigo ahí hablando no se escucha amigos no se escucha en el stream y eso y pues obligatoriamente tienes que reiniciar la consola de fábrica como si estuviera nueva amigos técnicamente de hecho aquí me veo, saluditos pero aquí ya se está reiniciando la consola amigos así que esos son unos errores muy graves aparte de otro error que yo tenía de que Gonzama de que no me dejaba entrar ciertas aplicaciones cuando yo estaba en la consola también no me dejaba entrar, no se porque se ve así si se ve bien la pantalla pero yo creo que es pues la cámara no tengo ni idea no tengo ni idea, saluditos pero si amigos si tienen varios errores en la consola de que no los dejan entrar a varias aplicaciones o que les dice no puedes entrar en esta aplicación error tal esto les va a ayudar mucho amigos así que si no pues reinicen de fábrica amigos ahí como que voy a traer otros tutoriales para cosas más serias que les puede pasar porque siempre hay gente que le pasa algo y que no lo dejan entrar a la aplicación o no puedo hacer esto o cuando yo también tuve la consola amigos que de hecho aquí está la consola tampoco cuando yo la compré al principio no me dejaba hacer grupo de Xbox amigos no me dejaba hacer grupo de Xbox y pues como se llama ahí está mi idea amigos por si cualquier mensajito aquí está mi idea ahí está por si cualquier duda si no ahí está mi Instagram también ahí lo voy a dejar en la parte de la descripción mi Instagram como iba diciendo una vez haciendo todo esto amigos ya pueden jugar tranquilamente y van a sentir una fluidez mucho mejor amigos se los aseguro van a sentir una fluidez en el Fortnite en el GTA en donde estén jugando amigos la neta así que también no me ocurría eso amigos de que no me dejaba hacer grupo de Xbox o sea ahorita ya puedo hacer uy se me apagó ah pues se reinició la consola que idiota no me dejaba hacer grupo de Xbox antes amigos o sea ahorita ya fácilmente puedo hacer un grupo de Xbox e invitar o así aquí estoy de hecho ahí está el ID y pues antes no me dejaba antes yo le picaba y me decía error no puedes crear el grupo un error así te aparece no sé si a algunos de ustedes les ha parecido pero ahí próximamente te dio un tutorial y pues si ocurre eso hay que reiniciar la consola de fábrica amigos así que ahí pues para que estén pendientes y porque voy a hacer un video también pues relacionado a todo ese aspecto y todos los errores que puede haber en una consola amigos así que pues hasta aquí va llegando el tutorial de hoy amigos dejen su buen like amigos suscríbanse al canal comentenme cualquier duda que tengan amigos de yo voy a estar respondiendo y dando corazoncitos y pues muchísimas gracias amigos por el apoyo comprensión amor y ternura así que ya se la saben siempre humilde así que pues nos vemos en la próxima yo les voy a dejar el canal de twitch y mi instagram en la parte de la descripción amigos bye un saludo a todos amigos bye 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 bye